Yo soy Dancer Y yo soy Anker Antes que nada, vas a hacer así bien tu chamba Porque ya estoy hasta el copete de que están Joder, joder, que no sabes editar Que no haces las cosas bien, ya las vas a hacer Vas bien tu chamba Yo hago bien mi chamba, tú ni sabes actuar wey Yo soy actuar mejor que tú, yo soy la sencilla Sencillo, vas a hacer tu chamba Adelante, porque ya estoy hasta el copete Una vez, yo también estoy hasta adelante wey De los pinches later Bienvenidos a un nuevo video Aquí no era, de acá Pues bueno amigos, este video va a ser Muy diferente a lo que hemos estado haciendo Ya sabemos que no tenemos los Miles ni los millones de seguidores Pero, queremos hacer este video Desde el principio, porque queremos Hablar de los haters O de las personas que critican, según la Real Academia Española de la Meta De la Vida, dice que un hater Es una persona que critica sin razón alguna O sea que no se dedican a estar chingando Que no tienen nada que hacer Y que no siguen sus sueños y amargan los de los demás Pues algo así Ah como me cagas ya En pocas palabras, así es Sí, así es, me cagas, no me están criticando No, no somos el típico producto que consumen Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, soy feo, mira, soy feo Yo también soy guapa Mira, mira, que tema me tomaron en la psico, ya viste Y que, así grabo, así me encanta Quiero ver un peli A pesar de que tenemos 58 videos, tenemos más haters que videos Y queremos darles a conocer algunos de los comentarios haters que hemos tenido Pero, Ángel, échate el primero Claro que sí, como no, señora Aguilera Puros enfermos mentales Puros enfermos mentales, güey Yo no soy una enferma, güey No les des a notar que te afectó Es que yo no soy, a ver, échate el segundo Pura cabeza de chorrito Güey, pero mi cabeza de forma tiene Tiene forma de chile mal amarrada, güey Pero es malo chorrito, güey Puro maldito, drogadicto, borracho, ratero, narcomen No te estás a pura gente fina Pero, güey, yo ni siquiera soy narco A lo mucho del chile, güey, me aviento como 3 o 4 tazas de chucumil Ni siquiera tomo chiles, güey, ¿no? No, cara, a chile te van cabrón, güey, ¿qué discapacidad tienes? No, tiene la única discapacidad que tengo Es que utilice un bastón, güey, para caminar Pero, pues, ya lo estoy dejando, güey Ya lo estoy dejando Ojalá te quiten el canal, che gordo Güey, pero si yo estoy yendo al gimnasio, güey ¡Vamos! No se fue por mí Ah, bueno, eso sí es cierto Perdón, ya sigue Los 6 minutos y 45 segundos Más estúpidamente desperdiciados De mi pita a su pita debería llamarse La crónica del reto no lograr Pero si no subimos el video De cuando nació de Karen 6199 El de la medalla de la Santa Muerte Se parece el que se subió a robar a la combi Chale, carnal, chile, eso ya me calentó Pa' que de veras digan Esto es un asalto, carnal Se te voy a ir a robar También a ti te toca, carnal ¿Cómo ves? Pues ahora sí que para que los haters Hablen con provecho y no se estén matando Ya estudiando cómo nos pueden tirar las pedradas Nosotros mismos se las vamos a decir Porque no nos avergonzamos de lo que son Así es, no nos avergonzamos de lo que son Y les voy a hacer mi primer defecto La neta, tengo los dientes chuecos Y por eso utilizo brackets Por eso utilizo brackets Porque uno de ustedes me dijo Tienes los dientes chuecos Y pues la neta, si es cierto Y hay que ponerse chingones Pues ahora yo les voy a decir un defecto mío La verdad es que quise audicionar para Harry Potter Y no me quedé Y se me quedó la cicatriz Otro defecto mío es Otro defecto mío es que la neta, la neta, la neta utilizo lentes Y a veces veo la cámara como si estuviera visco Pero no es que esté visco, es que no puedo ver la cámara Y por eso debo utilizar lentes Pero así me veo más chingón Porque con lentes uno se ve más chingón La neta, la neta es lo que es Ah, pues este va otro defecto que tengo Pues es que un sobrino mío me aventó un carro así de metal Y chingón Ya Me reventó a los hijos Y pues la verdad me pusieron una corona Pero pues la tuve que empeñar Y pues ahorita la trago así con el puro puentecito Pero pues, mira, así puedo ventilar Muchas personas dicen que tengo grecas en la cabeza Y no es que tenga grecas en la cabeza Sino que son cicatrices de una operación que tuve hace muchísimo tiempo Y pues el último defecto que creo yo tener, la neta, es que utilizo un bastón para caminar Así utilizo un bastoncito para caminar Para caminar mejor Porque no me voy a tener Ah, ya quítate esta chingandera ya Chile, tú puedes caminar mejor Cuántos chingones más? Párate, párate Puedes caminar bien, derechito Gente chingona aquí en el canal A ver, camina No me voy a caminar 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 Dije que me iba a aceptar tal y como soy Me gustó mi amor A ver, güey, dame esos lentes, güey La neta, güey Para los defectos siempre hay pretextos, cabrón Siempre hay pretextos Pero no me voy a Te puedes conseguir unos lentes de contacto, güey A miles de que quieras A ver, ponte estos, güey, a ver cómo te ves Pero es que... A ver, a ver cómo te ves Quiero ver cómo te ves Quiero saber cómo te ves, güey Quiero saber cómo te ves Un ojo Pues no veo con esos manos Ahí está, güey, a huevo, güey Pinche Farruko se queda corto, cabrón Pero no ves nada, güey Así que mejor sí los otros Oye, güey Creo que sí nos pasamos de los defectos Porque no creo aguantar el bullying, güey La neta, creo que sí nos pasamos Y creo que estos defectos no los deben saber las personas, güey Porque son nuestros seguidores Yo no quiero caminar en la calle Y que me digan Mi influencer favorito ¿Para qué grabas? O que me digan Ya deja de editar y mejor duérmete Una pérdida de tiempo Mejor ponte a trabajar en algo que te dé dinero ¿Cuánto ganas? Que ya vives de eso La neta, yo no creo aguantar el bullying, güey Perdóname Sé que ya llevamos un año, güey Pero la neta, la neta ya no puedo seguir, güey La neta sí la cagamos en hacer este video Este... Perdóname, güey La neta, perdóname Porque yo te traje La neta, discúlpame, güey Ya Disculpa Disculpen A ver, a ver, a ver, a ver Siéntate, carnal A ver, a ver, a ver Relájate A ver, siéntate, carnal ¿A poco no sabes mi frase célebre de celebridad acá, bien fabulosa? Que dice que el único límite te lo pones tú mismo, papá Si te crees lo que la gente te va a decir No vas a ser feliz Vive tu vida, hermano Es más Es más ¿Qué crees que tengo? No 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 Sí, carnal Pases para la final de la Libertadores No es cierto, ¿qué es eso? Mavoso, no sabes qué es Google AdSense No mames, ¿es The Google AdSense? Es nuestro primer pago del tuyo ¡Cesma, mames, mames! De Google AdSense Y acá atrás viene toda esta información personal que habías Pero no se las puedes decir porque eso es parte de los comentarios Claro, claro, no podemos decir que ganamos 30,000 pesos La verdad muchísimas gracias a todas las personas Porque no todos haters Hay muchísimas personas que nos apoyan con su buena vibra De cuando subes video ¡Sigan así! Las suquímicas les gustan ¡Los amo! Bueno, eso lo me han dicho Ahora sí me lo han dicho Pero la verdad Hay muchísimas personas que nos han apoyado desde el principio Personas que creyeron en nosotros Que estaban hasta acá Como Memo Dorante La 602 El Toro Zagroas Richie Marie Carlos Mesa Oscar Tlatelpa Que fue nuestro primer Nuestro primer video de Pum Y si tú eres una de las personas que ha recibido bullying Sin burlas, críticas y demás La verdad es que mejor preocupate cuando no hablen de ti Porque eso significa que no estás haciendo bien las cosas Y ahí sí debes de preocuparte Porque si te critican quiere decir que ellos mueren por estar viviendo lo que tú estás viendo Exactamente Así es Deja en nuestro comentario si ha recibido bullying Y cómo lidias con eso Así que nos vemos en el próximo video Por favor, gracias, 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 gracias Gracias El primer pago Uy